Eres destino pa' mi boca, eres calada que me flota, eres luz y la oscuridad, lo mejor pa' los demás. Tú eres, yo diría en mi cabeza como el pelo, o con tu colonia si la vuelo, firme en cara de peca, aunque el agua moja, la ropa moja, y se te cae un ruido en la cama, donde se siente la flama, de lo que me hagas toda la llama, en tu altura que mi noche se toma gana, y se te cae un ruido en la cama, donde se siente la flama, de lo que me hagas toda la llama, en tu altura que mi noche se toma gana, de la cama, medio maleta me tiene en tu teta, corada de sabía, tu cuerpo capieta, cabeza sucio, corazón de piedra, tu punto de lo que lo pierde en la tierra, madera que me tiene loco, grabándote tal y que te vendía moto, va a ser mi forma de quererte, soy que la mía de quererte. Tú eres la cama, donde se siente la flama, de lo que me hagas toda la llama, en tu altura que mi noche se toma gana, tú eres la cama, donde se siente la flama, de lo que me hagas toda la llama, en tu altura que mi noche se toma gana, yo te amo, 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 yo te amo,